Nuestra consigna es pedirle a los funcionarios que les corresponde a estas áreas, es decir, a funcionarios del Consejo Escolar, sensibilidad social, sensibilidad humana. A las escuelas asisten niños, y niños que viven en los dormitorios obreros, es decir, en los barrios donde están los trabajadores, en donde hay gente pobre y humilde. Más teniendo en cuenta la problemática social que vive hoy el país. Más de 100.000 despidos, un índice muy amplio que avanzó en lo que es la pobreza, la iglesia saliendo a pedir sensibilidad social, el mismo Papa. Entonces digo, no puede ser, te doy un dato. La escuela 37 se encuentra en Barrio Mariló, Las Flores, linda con eso. Hace una semana que no tienen comedor por el solo hecho de que no llegó el camión a cargar el Zeppelin, es decir, la chanchita del gas. Falta de gas. Digo, es cuestión de sentido común. Sentido común y sensibilidad humana. ¿No? Del sentir el dolor del otro. Es decir, no puedo resolver este problema llevando un tubo de gas, poniéndolo al lado de la cocina y darle de comer a los más de 200 chicos que comen en esa escuela. Por favor, oigan, sensibilidad social, eso es lo que pedimos. Basta de internas, es problema de ustedes. No metan a... ¿Te referís a las internas en el Consejo Olar? No, a las internas que vienen sucediendo en el Consejo Olar. Yo hablo como Tupac Amaru. Yo soy integrante y militante de la organización barrial Tupac Amaru, la cual hoy tiene una presa, la primera presa política que es Milagro Sala. Y siempre estuvimos con los más pobres y con los más humildes. Ahora, nosotros queremos dejar claro, tiene que quedar claro, que ante la falta, nuevamente, digamos, en donde hayan escuelas, en donde los pibes no puedan comer, nosotros nos vamos a hacer presente con el consenso, obviamente, de la comunidad y hablaremos con el director, que es la autoridad máxima de la escuela, y vamos a cocinarle en la calle a los chicos y que les ingresen la comida adentro. Porque no puede ser que hoy las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, que vienen trabajando históricamente en las escuelas, ayudando, solidarizándose, teniendo en cuenta de la precariedad edilicia que tienen las escuelas, hoy tengan comunicados por las autoridades de que no pueden ingresar a dar una mano en la escuela, más en este momento, la escuela es pública. Hay un impedimento de parte de jefatura distrital en donde se impide que cualquier persona ajena a la Dirección General de Cultura y Educación ingrese a la escuela. Mira, esto se hizo históricamente, esto ya se está pasando de la raya, no metan a los chicos en el medio, es un momento muy sensible, estamos frente a un gobierno oligárquico, a un gobierno arbitrario, a un gobierno perverso que le está sacando el plato de comida a la gente, hoy la gente no llega a fin de mes, no estamos en campaña, que haya más sensibilidad social, que resuelvan sus problemas internos y políticos, donde debe ser, pero no metan a los chicos en el medio, porque ahí vamos a estar nosotros. Entonces, tiene que quedar claro esto, no puede ser, a ver, de que haya escuelas que por no tener heladera funcionando, hay chicos que hace cuatro meses que no toman leche porque no tienen heladera. Y por ahí también se propone, bueno, leche en polvo, sí, está bueno proponer leche en polvo, pero tiene que estar estudiada al agua. Digo, claro, que tomen leche en polvo, como si fuesen objetos los niños de las escuelas. No, los niños de las escuelas. Yo mando a mi hijo a una escuela pública, porque creo en la escuela pública. Y yo creo que los funcionarios, con todo respeto, y cualquier persona tiene todo el derecho de mandar a su hijo, y tener la elección, de mandar a una escuela privada. Pero yo creo que aquellos que pregonan y que dicen, hacemos las cosas por las escuelas, por los chicos, que pregonan la educación pública, tengan dignidad, no sean hipócritas, y manden a sus hijos a las escuelas públicas. Que pasen lo que pasa, lo que pasan esos niños ahí adentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.